Muy buenas nakamas, hoy os traigo un short con tres personajes de One Piece que podrían llegar a ser yonkos si los actuales llegasen a desaparecer por alguna razón. Personajes con un futuro prometedor, deja abajo en los comentarios tu opinión. Eustace Kid, un personaje ambicioso, poderoso, con una actitud extremadamente peligrosa que le hizo ganarse una recompensa altísima. Si es tan peligroso, quién sabe si podría llegar a convertirse en un yonkos en un futuro. Edward Weevil, un Shichibukai al que le hemos visto ejerciendo muy poco tiempo. Se dice que es poderosísimo, recordando su fuerza la de un shirohige, su supuesto padre, cuando era joven. Sería una gran sorpresa que mientras los ojos estén puestos en otros piratas, este resaltase finalmente, encima siendo hijo de shirohige, el que ya fue yonko. Y por último, Baggy. A muchos les parecerá broma, pero sí, veo divertido imaginar a Baggy como un futuro yonko. La principal razón es su excelente carrera como pirata, y su habilidad para manipular y engañar a los demás, que le permitirían intimidar a otros piratas aunque su poder no sea alto. Además de repetirse de nuevo la broma que ocurrió cuando se convirtió en Shichibukai. Me parecería bastante gracioso, aunque manche un poco el nombre de los yonkos originales. Espero que el short te haya gustado, recuerda dejar un like, comentar y suscribirte para ver más.